Los narcisistas suelen ser agresivos, pero no se los ve agresivos. Suelen ser agresivos que te tocan adentro de la piel, ¿o no? Te tocan, te molestan, te hacen, te ponen incómodos. Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. Cuidado, cuidado, son cinco afirmaciones agresivas, cinco afirmaciones que tenés que pensarlas bien, cómo utilizarlas. No son comunes, pero te va a ayudar a darte cuenta, a poner ese límite, a mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. Por favor, ponme tus comentarios, suscríbete al canal, y yo te quiero dar estas ideas para que justamente trabajemos de una mejor forma con esta gente. Porque de cada diez personas se habla de que hoy en día son dos a tres y que el número va a seguir creciendo. El número va a crecer como cinco personas pueden llegar a ser narcisistas. Entonces, es importante que lo trabajemos. La primera afirmación, que es un poco agresiva, que quiero que digas, que hables, es no te creo, pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa. El narcisista tiene una mentira que se la repite, a veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad. Y es un engaño. Entonces, si mirá, no estoy tan de acuerdo, ¿por qué no lo probás? Demóstrame dónde, cuáles son las fuentes. Tienes que, uno ve, a veces te vas a decir, que vas a tener que decir, no te creo, pero a otras veces decís, mirá, no lo veo, no lo veo. A ver, demóstrame. La idea, vos la tenés. Vos podés hacerla más agresiva o menos agresiva, pero cuidado, porque no podés caer en la, en esa trampa de que vas a estar aceptando todo eso porque ellos van a ir y le van a decir a alguien que vos lo aceptaste, cuidado, o no. Decime, poneme acá abajo, ¿cómo lo sentís a eso? Entonces tenemos que agarrar y decirle, mirá, no, no te creo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es, mirá, este, yo creo que hay que decirles claro, y yo lo noto con nuestros clientes, lo notamos cuando trabajamos con ellos. Mira, no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Ellos quieren demostrar esa grandeza, demóstrame la. Mirá, no son ni más ni menos, ni más ni menos, por favor. Entonces, ponelos en el órbitra, ponelos en el órbitra, ayudarlos a ellos a que vos entendés lo que está pasando y que no te vas a poner a ese nivel de grandeza. Y cuidado, muchas veces, si vos alimentás esa grandeza, si vos les das, si vos los ayudás a que ellos se crean más, más, te vas a tener un gran problema, porque van a creer que te están haciendo un favor. Y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal para mostrarles que no te están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos, va a ser un gran problema para vos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una afirmación agresiva. Entonces, no eres ni más ni menos. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué estás pidiendo tal cosa? ¿Por qué estamos buscando esto? ¿Por qué estamos hablando de tal cosa? Mirá, yo no creo que vos no sos ni más ni menos. Yo no creo que él no es ni más ni menos. Entonces, ambas partes se van a poner en reflexión a lo que estamos hablando. Acuérdate. Ellos quieren demostrar la grandeza y si vos les decís que no, esa grandeza tiene un nivel de inseguridad. Entonces, activar la grandeza de seguridad porque ellos quieren que vos seas inseguro. Cuidado. El tercer punto que quiero compartir con vos, esta afirmación, cuando yo voy a decir, mirá, vos no sos el protagonista. Mirá, vos no sos el héroe de la película. Mirá, bueno, porque ellos están en esa alimentación. Mirá, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado. Convengamos que lo importante es justamente los chicos. Estamos de nuevo hablando de vos. Está nervoso decir. Es como que vos sos el protagonista. O sea, no entiendo. Estamos hablando de los chicos. Estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de las ventas. Y estamos hablando de nuevo vos. Por favor. Entonces, llevarlo a que él se dé cuenta de que vos la tenés bien clara es que él no es el protagonista. O no. O no te sentís eso. Ponemos en tus comentarios no sentís que quieren empujar, empujar. Entonces, esta afirmación la podés hacer. Y fíjate que esta afirmación es con un no. Es una afirmación muy buena. El no es clave. Es clave para mostrar ese límite. Y te digo, para mostrar ese límite, para tener el control y para que ellos sepan que vos tenés el control de lo que vos pensás, quién sos y tenés seguridad en vos mismo. Eso los mata a ellos. A ellos no les gusta eso. Entonces, no te olvides. Mira, vos sos el protagonista. Estamos hablando de tal cosa. Lleva, lleva, que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando. Realmente es el interés y no la posición de ellos donde ellos quieren lucirse. Quieren tener máscaras y máscaras. Cuarto punto es, y en esto tiene que ser claro. Tiene que mirar a los ojos. Lo mirar a los ojos y decir, mira, che, no me compares. Y decírselo, mira, no me compares. No me siento bien. Yo me conozco a mí mismo. Eso les da inseguridad a ellos porque ellos tienen miedo porque ellos no se conocen. Ellos son inseguros ellos mismos. Entonces, cuando me dicen, mira, no me compares. No quiero entrar en el tema. Les hace, oh, oh, oh. Entonces, tenés que generar eso. Acuérdate, el límite te va a ayudar a vos a poder seguir progresando. El problema es cuando no podemos ponerle el límite. El problema es cuando ese límite ya están acostumbrados a que va y viene. Pero acuérdate, si vos tenés una relación en la que no has hecho nada de esto durante años, decir, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo porque esta y otra vez. Eso es otra cosa. ¿Vos estás tomando nota? Eso yo lo he dicho en varios videos. Si no, tomá nota ya mismo. Anotá las cosas que van pasando porque eso lo mata. Cuando dices, no, yo me acuerdo tal día, tal otro, porque nuestra memoria no va a recordar todo. No estamos como ellos, ¿viste? Pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso, para poder agarrar y decir, no, esto no está bien, no estoy de acuerdo y que vos puedas anotar, eso te va a ayudar. Acuérdate, no te dejes comparar. La comparación te va siempre a perjudicar porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien, van a comparar para justamente perjudicarte. Entonces, no le dejes, no tienes miedo, vos te conoces a ti mismo, no permitas que ellos te comparen. Y ese protagonismo que ellos quieren, que ellos quieren que vos alimentes, muchas veces el protagonismo viene con que están comparando a alguien. Para ellos pones el superior, ellos van a comparar a alguien, para ellos mostrarte que son superior y después ellos te van a comparar a vos. Entonces, por ende, si él es superior al otro, vos sos igual al otro, entonces, vos sos inferior a él. Entonces, eso es lo que los alimenta. Y cuidado que hay muchas veces te favorecen, te hacen sentir bien esas comparaciones al principio, pero después la conclusión va a cambiar. Entonces, no, 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 no me siento tan cómodo que compare. En cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare. Vas a ver, acuérdate, el quinto punto que es bien agresivo es, mira, no te quiero cerca de mí. Hay veces que tenemos que decir, mira, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de comentarios, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas, no te quiero cerca mío, no te quiero, no, no, no quiero que sigamos intercambiando este tipo de conversaciones, yo quiero que vos le hagas ver que vos estás seguro de vos mismo. Eso es importante para él porque lo hace poner inseguro y se va a calmar un poco porque quieres que él esa afirmación haga que vos puedas seguir avanzando, que puedas discutir sobre los temas, pero no estar en ese drama, 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 porque no se termina nunca. Y ellos dicen, mira, esto se parece como tal cosa, o no. ¿No has visto esos emails largos que hacen esto? O no, poneme acá y suscríbete al canal de nuestros emails largos que dan y esto y lo otro, donde vos decís, oh, por Dios, tengo que leer todo esto y qué es lo que hacen, empiezan a comparar, empiezan a poner esto y poner eso. Entonces, lo mejor, lo mejor, acuérdate, es ser corto. Documentá, sé corto y hace preguntas. ¿Por qué tengo que hacer preguntas? Para que documentes más, porque van a explicar más, más, más. Sé tan largo como te haga falta para que el otro sea largo. Esa es la explicación correcta. Y documentá, documentá porque hace falta muchas veces eso. Tenía un caso donde tuvimos que demostrar con una psicóloga de la corte que estaba contratada por la corte y estábamos ayudando a toda esta gente y a nuestro cliente. Yo estaba ayudándolo con el abogado de ella y una de las cosas fue la documentación. Fue tomarnos la documentación como cada cosa era inconsistente y era fantástico verlo como cada, cada punto que esta persona decía estaba claro en sus emails, en sus textos, en esto y todo sirve. Documenta, documenta y si en algo te sirve decirle mira, no te quiero cerca si vamos a continuar con esto. No quiero seguir charlando si vamos a continuar con esto. No quiero que pase tal cosa si vamos a continuar con esto. O sea, esa cercanía, esa proximidad que buscan pero justamente para engancharte en cosas que no te hacen falta. No te enganches en drama con ellos. Poneme acá, decime ¿y qué tipo de drama te has enganchado? ¿Cuántas veces te has enganchado en un drama y después te das cuenta de que ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? ¿o no? ¿o no? Cuidado. Ellos son en el texto, los textos, cuidado, ellos aman eso. Cuidado. Cuidado los textos, cuidado con eso. Cuidado porque ellos lo aman y van a seguir, te van a seguir enganchando. vos alejate, alejate y sé claro, una afirmación clara. No seas ofensivo, yo hablo en agresivo, más que agresivo ser más asertivo, ser claro en eso, pero no agresivo porque si agredís, es más, hay muchos que son tan vampiros que van y le dicen al otro que vos fuiste, que esto, que lo, entonces, no, no, seamos claros, te invito a que veamos otro video sobre esta gente, ¿para qué? Para saber, para manejar mejor cómo son estas alternativas y qué otras frases, afirmaciones podemos utilizar para mejorar nuestro comportamiento y nuestro resultado. Lo más importante, no te olvides, quería mostrarte esto, lo más importante es que consigas mi libro, está en Amazon, nunca temas negociar, ¿por qué te lo recomiendo? Porque tiene un proceso que la mejor forma de negocio es seguir un proceso. Vamos ya mismo a ver otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!